Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto volvernos a encontrar y seguimos recorriendo la avenida Javier Prado, este en dirección ahora hacia el paso a desnivel del óvalo monitor Huáscar Ya que son ya los últimos recorridos que vamos a realizar Ya que prácticamente están dando los últimos toques, sobre todo en el pintado de la verba central En lo que son el tipo de rejas, cerco metálicos Hoy lunes 23 de mayo de 2022 Mi nombre es Víctor Hugo y muchas gracias por acompañarme Están trabajando en el pintado Conversando con algunos obreros Me dicen que, posiblemente, no me dicen mañana, no sé, posiblemente el día de mañana Martes 24 de mayo están entregando la obra Posiblemente, pero Cerraremos ya el día de mañana, vendremos semanas de la tarde Ya que por la mañana se lo inaugura, estamos en pleno trabajo Y bueno, ya salgo a las 2 de la tarde Esto llegará a qué hacer en las tardes, básicamente En la noche, veremos los vídeos Como quedó la obra Mientras tanto, sigo compartiendo con ustedes este recorrido La pista está recién asfaltada, se nota Y estas son las previas De la inauguración de esta obra ¿Qué te parece? Cuéntanos ¿Qué te parece esta obra? Coméntanos Como siempre, gracias por llegar hasta este punto Como siempre, acompañándonos A ver el canal Víctor UAE El paradero de la 201, 204 Y el servicio de la 209 del corredor rojo Todavía Podemos ver Este carril que todavía no va a ser empezado Pero a partir de ya, tenemos que el día de mañana Ya, 24 de mayo de 2022 Ya esté habilitado Y podemos ya Recorrer Esta zona ya con menos congestionamiento vehicular Con menos congestión vehicular El dragón de la 209 del corredor rojo ¡Tres, que la 209 del corredor rojo! Tres, que la 205 del corredor rojo No, 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 no Ya está No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 PTI, cuarto de acción, y caminamos, seguimos, ¿qué te parece esta obra? también coméntanos, déjanos tus comentarios con debido respeto y consideración de esta plataforma de comentarios y de YouTube, un inspector municipal de transporte, todo esto va a quedar para la historia, todo va a quedar para el recuerdo, ya lo veremos, están viajando ahí, acá están los cables, los botes, hay taxistas, ahora dice Javier Prado Ceres, minivans también, vamos avanzando. Al parecer lo inauguran el día de mañana, martes, 24 de mayo, 2022. Ahí está saludando, ¿qué tal?, buenos días, ¿qué tal?, buenos días, muy bien, gracias, gracias, saludos, a seguir con su global labor, siempre la gente amable acá. Ah, miren qué bonito uno de los buses del corredor rojo de este modelo, bueno, hasta ahorita no he podido subir este modelo. Se va, se va, pero nosotros seguimos. Vamos a continuar, ya vamos a llegar al óvalo. Te habrás dado cuenta tanta la cantidad de movilidad a esta hora de la mañana. Acá este, me he dado cuenta que este letrerro se está cayendo, me parece, está bajando poco a poco. Esa que se está deslizando, ah, no, parecía, no, parecía. Parecía que se estaba deslizando, perdón, está perfecto. Ahí está la policía de tránsito, saludos a toda la policía de tránsito, por si lo hable la voz, todos los días. Acá hay otro semáforo. Nosotros continuamos porque queremos llegar al óvalo. Vamos avanzando. Y siguen trabajando de forma constante por allá. Por el óvalo mismo. Toda la parte de áreas verdes. Pueden ver a veces que nos gane la movilidad, porque nos tapa. Ay, menos mal, ahorita hay tráfico. Entonces están, no está pasando, pasando lentamente la movilidad. Porque ya nos tapan. Por acá también, bonitas áreas verdes, las plantas, los especímenes, vegetales. Esta parte de la flora. A ver, por aquí, también, por este lado, también está el letrero que da. Es fácil la descripción de la obra. Nueva obra entregada. Paso de nivel óvalo monitor Huascar. Municipalidad de Lima. Ah ah. T couldn't do this. Vamos a continuar Vamos a llegar hasta el otro extremo Como siempre difundiendo este tipo de obras Que van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida Y vamos a mediar todos sus beneficios Ahora para poder cruzar aquí Hay mucha movilidad, a ver si nos pueden dejar cruzar Ah muy bien, nos está dejando cruzar Y aquí también todavía están realizando algún tipo de trabajo Aquí podemos ver las áreas verdes Están atornillando aquí las rejas Están asegurando Mucho tráfico Quiero enfocar al gran héroe Miguel Grau Pero parece que no va a poder ser por aquí Esta es la avenida Club Golfo Los Incas Cuadra 1, lado izquierdo Y este es el óvalo monitor Huásca Bastante autos Recuerden que por aquí por la avenida Javier Prado Oeste y oeste va a transitar Va a circular con el tiempo Esperamos ya La línea 4 del metro de Lima y el Callao La cual va ahí en forma subterránea Esta obra de paso al nivel La obra monitor Huáscar Está en forma elevada Para que no haya interferencias Cuando se construya en forma subterránea Lo que es la línea 4 del metro de Lima y el Callao Aquí podemos enfocar al gran Miguel Grau O Don Miguel Grau Está ahí Está en su pedestal Está ahí en la base Ahí está Don Miguel Grau Seminario Y vamos a avanzar una parte más Para ya ir despidiéndonos Ahorita no me recuerdo Qué obra están haciendo acá Es una edificación Si alguien sabe No recuerdo Ahorita están haciendo obras por dentro En el interior Y Están avanzando Ahorita van los ¡Suscríbete! 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 Hay una barredora, está realizando su trabajo, barredora vial. En exclusiva la barredora vial de la Municipalidad de Lima, efectuando su trabajo. Está dando lustre a la avenida, ya que mañana se entrega esta obra. ¡Suscríbete! ¿Bien que se diera el pase? ¡Bien ya! ¡Sigue avanzando la barredora vial! ¡Ya vamos a llegar hasta el puente! ¡Cerca al puente! ¡Cuándolo aquí! a ver voy a llegar a esta parte del recorrido a este paradero como pueden ver ya se han colocado todas las señaléticas todos los letreros de seguridad vial, todo el transporte público un paradero por ahí están todavía poniendo algunos están realizando un trabajador está con una cinta está con una cinta ahí haciendo algún trabajo mucho tráfico no nos deja ver al 100% ahí venden maní y llegamos a esta parte donde han sembrado donde han plantado este tipo de este simen vegetal como se entiende y así amigos llegamos ya cerca al puente Manuel Olguín donde pueden ver que ya hay unos avisos carteles de la obra ya a entregar seguramente como dice ya el día de mañana gracias amigo por acompañarme hasta este punto ya volveremos ya con la inauguración ya con la puesta en marcha de toda esta obra que va a beneficiar a muchos a muchos a muchos de nosotros a muchos transeúntes y a muchos conductores nos vemos mi nombre es Víctor Hugo y agradecido por llegar hasta este punto seguiremos con más videos hasta la próxima de la próxima